Música Hace ya unos cuantos días que no hablamos Hace ya unos cuantos días que no nos miramos Y ese tiempo que se nos fue de las manos Parece que es más largo de lo que en realidad es Fría soledad, tonta realidad Que me muestra lo que hice y pude haber hecho mejor ¿Qué camino voy a andar? ¿Qué camino tomarás? No te pido las respuestas Imagino que tampoco las tendrás Y no pienso aliarme a la tristeza Ni aferrarme a las promesas Que no están porque no estamos Voy a tratar de llevarme mejor Con los recuerdos Y ubicarlos en el sitio Donde deberían estar Rápida y brutal Fue la tempestad Que ahogo nuestros sentimientos Y sin tener consentimientos Y ya no podré buscar En tu cuerpo la humedad Y no es que haya perdido mi tren Es que subí y me tiré Pareciera que ese tiempo Que vivimos hace un tiempo Se mezclará con lo incierto Que por cierto no lo siga hoy Voy a quedarme dormido Para soñar más contigo Y decirte que lo nuestro Fue un pretexto del destino Pero no sé Por qué Ni por qué Hace ya unos cuantos días Que no hablamos Y las ausencias Ya las noto En lo cotidiano Y yo sé que estás sintiendo Algo parecido Pero no encuentro los motivos Para compensarlo Pero sé que volverás Al mismo lugar De donde has aparecido Donde te he conocido Tendremos que simular Que aquel encuentro fugaz Tal como fue imaginado Lo hemos olvidado Pareciera que ese tiempo Que vivimos hace un tiempo Se mezclará con lo incierto Que por cierto no nos deja hoy Voy a quedarme dormido Pues para soñar más contigo Y decirte que lo nuestro Fue un pretexto del destino Pero no sé Por qué Ni para qué Ya no sé Tendremos que ir a la luz Tendremos que ir a la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video